Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, he querido salir con esta mascarilla de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, de la que me siento especialmente orgulloso. Por eso, representan 550 sociedades, 40.000 músicos, 60.000 alumnos y 200.000 socios. Y como usted bien dice, generan cultura, generan empleo, generan educación. En definitiva, en muchos sitios es la única sociedad que existe en el pueblo. Y usted ha dicho unas palabras que reproduzco. Las bandas de música valencianas serán la próxima incorporación al rico y diverso patrimonio de nuestro país. Y yo le digo una cosa que usted entenderá porque es valenciano como yo. En diners, torrones. Está bien que las incorporemos al rico patrimonio de nuestro país, pero está bien también que las dotemos de más recursos para poder hacer la labor que hacen. Mire, es cierto. Este año ha subido la subvención. La han doblado. De 7.000 a 15.000. Era una subvención absolutamente ridícula que ya en tiempos del Partido Popular, remotos y esperemos que muy remotos, ya afeé en diversas ocasiones. Pero pasar de 7.000 a 15.000 me parece muy poco. Nosotros pedíamos que se multiplicara por 10 y además pedíamos también en otra enmienda que se bajara el IVA a los instrumentos musicales.